Eldin Haaland está en choque de clanes traducido y en leyendas como Ronaldo, Ronaldinho y Aguero Sergio Kuhn también le encantaría estar. Lo siento chicos, esta vez la próxima vez. Clash with Haaland. Está el vídeo que ha subido Clash of Clans y me parece increíble, me parece que esto me parece apoteósico. He puesto a Haaland en Clash of Clans, Ronaldo no ha estado. O sea, pensad que solamente es esto, me parece increíble. Es que después he subido esto. Ronaldinho es el asistente que necesitábamos, es decir, asistente como The Wizard, como el mago. Vais a verlo, yo lamentablemente lo he visto porque he estado viéndolo por parte de Ferchu, pero vais a flipar. ¿Entonces quiere decir que Haaland ahora está en Clash of Clans? ¿Quién debería estar ahí? Soy yo. Sí, yo sé que ellos ya tienen brocha. Estoy listo con los magos, lanzan balas de fuego. ¿Y él hace eso? Si sigue con el balón, vamos con si puede ser lo normal, ¿sabes? Si yo hago y me parto. Tenía que estar en el juego, tenía que estar en el juego, tenía que ser todo sobre el que va a plan. Y sale esta skin de Ronaldinho, Ronaldinho Mago, el mago del balón. Me parece espectacular que hayan puesto esta imagen porque no está dentro de Clash of Clans. No está dentro de Clash of Clans, pero ojalá, ojalá le suelten pasta en la cara así a Ronaldinho, paz. Y que esté dentro del juego, tío. O sea, esta skin yo me la compro 100%. Si hay una skin exclusiva para una tropa exclusiva que no hay skin exclusiva en la tropa, ¿vale? Si os fijáis, cuando sale alguna tropa nueva o sale en plan temporales, solo son temporales. Entonces, el mago afro, la skin de los magos, pues van cambiando según el nivel, ¿no? Pero si quisiesen meter skin a las tropas y sale una de Ronaldinho, yo me la compro Isofasto, ¿eh? Y aquí está Jalandinho. Vamos a darle en Clash of Clans. Y sale algo al final, creo que era, ¿eh? Clash, la próxima vez, liga para mí. Clash, la próxima vez, llámame. Así que, yo no, o sea, yo creo, se le ve feliz, se le ve feliz. Yo creo que una colaboración con Ronaldinho puede ser increíble. ¿Qué ha puesto de Kun Agüero? Parece que Agüero Sergio Kun puede hacer todo lo que hace Erling Haaland, excepto estar en Clash of Clans. Dale, 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 Haaland, dale. Erling Haaland, todo lo que yo hago, él también lo hace. Juego para un equipo, él juega para el mismo equipo. Pero Haaland, ¿por qué va a la casa? Rompo un récord, él rompe mi récord. Me meto en videojuegos y él se mete en un videojuego. En serio, ¿me puede dejar en paz? Kun, Las of Clans dice que si te ponen en el juego, no vas a tener tanto poder como Haaland. No, ni en pedo. ¡No! ¡Qué guapa la skin también! El bárbaro, tío. La skin estaría guapísima. Qué barbaridad, qué guapa, tío. Qué guapa. No, tío, en serio. Ojalá, ojalá, eh. Qué buen anuncio se están sacando, tío. Oye, si esto lo están haciendo con los tres, quiero ver la de Ronaldo. La de Ronaldo, eh. Está loco vos. Está loco vos. Qué barbaridad. Eh, cuando salga la de Ronaldo a vicharme, chavales. Lo quiero, lo quiero ver, eh. Esto no lo vimos. Puede que lo llamen Ronaldo el primero, pero Erling Haaland ocupa el primer lugar como protagonista de choque de clanes. The Clash of Clans. Look at this. They put a haaland on Clash of Clans. Han puesto a Haland. It may be tall, powerful and good attacking village, but I am Ronaldo the first. And nobody gets through walls like Ronaldo the first. Nobody breaks down the fences like Ronaldo the first. Nobody wins trophies. Nobody's more handsome with a better haircut than Ronaldo the first. Ah. Ronaldo. Cool, isn't it? Maybe next time in Clash of Clans, should you use Ronaldo the first? Buah, qué guapa la skin, es verdad, tío. Os imagináis que la actualización... Es que me está dando curiosidad, tío, porque... Has metido la skin de Ronaldinho, has metido la skin del Kun, has metido la skin del... O sea, has metido, no, en plan, ha enseñado así, ¿no? En plan, la skin de Ronaldo. Os imagináis que la actualización de verano sea de... De skins de tropas. Y venga skins de tropas, tío. Es increíble, eh. Es increíble, eh. Es increíble, eh. Va a ser por Eurocopas 100%. ¿Tú crees? No tendríamos sentido mostrar esa skin para nada. A ver, o es un marketing de la opción para lo de Eileen Haaland, porque me está pareciendo increíble. Pero Eurocopa es Eurocopa, ya. Pero dos... O sea, dos de los tres jugadores no están... O sea, no... No, incluso no. Dos de los tres, no. Ninguno de los tres. Ni Kun, ni Ronaldinho, ni Ronaldo. Ninguno de los tres. Puede que sea por la de Libertadores. Es que no sé si se ha terminado, ¿no? No sé, no sé. Pero bueno, no está bien level en Clash of Clans. Y Haaland sí. No sé, a mí me extraña bastante, eh. Soy mucho mejor que él. Soy mucho mejor que él. Sí, mucho mejor que él. Jajaja. Bueno, eh... Ahí están los tres vídeos. Me parece increíble. No sé. Estando mucho énfasis a todo esto. Y han... O sea, han colaborado con... Con jugadores muy top. No sé si van a meter skins, si van a pasar por la copa. No tengo ni idea, eh. No sé si van a meter. No te dige que una cosa nada más. No sé si van a meter sin ni de meter. No sé si van a meter. No sé si van. Gracias por ver el video